Tanto la papa como los camélidos como la quinoa son el gran legado del mundo andino para todo el universo, para todas las personas, para el planeta tierra en general. Veamos cómo nos fue con la quinoa el año 2016. Las malas noticias sobre la supremacía de Bolivia como líder en exportación de la quinoa empezaron a llegar el año 2015. Recordemos que hasta el 2014 Bolivia se mantenía como el primer exportador mundial de este grano. Perú era el segundo. En esa gestión las ventas nacionales alcanzaron los 196.64 millones de dólares, frente a 153 millones obtenidos por el vecino país. El 2015 la figura se invirtió. Perú lideró el mercado mundial de la quinoa. Es más, casi duplicó sus ventas respecto a las de Bolivia. La nación vecina exportó por un valor de 196 millones de dólares, frente a 107.7 millones de dólares comercializados por los productores bolivianos. El valor de las exportaciones bolivianas de quinoa de ese año cayeron en 45.2%. Ya en 2016 Perú se consolidaba y Bolivia había sido desplazada. Perú vendió 44.000 toneladas de quinoa y Bolivia 29.000 a los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Al terminar la gestión, según la información preliminar del INE, el valor de las exportaciones nacionales de quinoa del 2016 llegó a 81.4 millones de dólares, 24% menos respecto a los 100.7 millones registrados en 2015. Pero, ¿qué pasó con el volumen? En este caso, sí hubo un incremento del 17% al pasar de 25.355 toneladas a 29.702. Así, Bolivia, si bien vendió más quinoa, el monto era menor debido a los precios existentes. Desde la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinoa y Productos Orgánicos, se indicó que el incremento de las exportaciones peruanas de quinoa dulce, en especial la del mercado estadounidense, se debió principalmente al menor precio ofertado. Aunque se aclaró que dicho producto no se compararía con la alta capacidad nutritiva que posee la quinoa real boliviana. Hablemos del precio. El 2015, el precio promedio de la tonelada métrica de quinoa real nacional era de 4.900 dólares, mientras que en el Perú costaba 4.200. Aquí, se verificó que muchos compradores ya buscaban una quinoa más barata. Pero, por si fuera poco, la producción también entró en juego. El Perú tiene dos cosechas al año y el país solo una. El Perú no solo lo cultiva en el altiplano, sino en la región de la sierra y la costa peruana, por un mayor rendimiento por hectárea. En Bolivia, el cereal solo se produce en el occidente. Y además, la producción de este cereal en nuestro territorio descendió de 89 toneladas en 2015 a 69, un 23% menos. A esta crítica situación se sumó una reducción de las áreas de cultivo del cereal, que pasaron de 191.000 a 182.000, debido a los fenómenos climatológicos, cejías, vientos y heladas registradas en el sector productor. Así, de acuerdo con el Observatorio Agroambiental Productivo del Ministerio de Desarrollo Rural, el precio del cereal en los mercados internos se contrajo en un 80%. En 2014, el quintal se cotizaba en 1.800 bolivianos. En abril del 2016, llegó a 350 bolivianos. En el mercado externo, en su mejor momento, el 2014, la tonelada de quinoa boliviana se comercializaba en los mercados internacionales por 6.000 dólares. Actualmente, los precios se sitúan entre 2.600 y 2.500 dólares por tonelada. Pero la venta de nuestra quinoa no solo bajó en el mundo. Nosotros tampoco la consumimos. Según el INE, el consumo per cápita es de 1.4 kilogramos por año, muy por debajo de la papa, 93 kilos. El fideo, 52 kilos. O el arroz, 32 kilos. Ahora, la apuesta del gobierno está en lanzar la marca sectorial de la quinoa real como 100% boliviana y la obtención de la denominación de origen, llamada DO. Esta es una calificación para proteger legalmente ciertos alimentos que se producen en determinadas zonas geográficas, contra productores de otras áreas que quisieran aprovechar el buen nombre que ha dado por los originales como la quinoa real. Y vamos a conversar sobre este tema con el jefe de operaciones de la ONUDI, mi amigo César Sevilla. César, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Jimmy. Perdón por estar con poca voz, pero no podía dejar de aceptar el honor de tu invitación. Gracias. A ver, la oferta está sobrepasando el crecimiento del mercado. ¿Hay mayor crecimiento de oferta? ¿Es eso lo que están teniendo los precios bajos? El mercado es bastante grande, pero el precio varía también por los costos de producción. En realidad, la producción que ha desequilibrado los precios en el mercado ha sido la producción de quinoa en la costa del Perú. Se generaliza un poco indicando que el Perú, en general, lo cual es cierto, estadísticamente, ha ganado el mercado que antes tenía primacía Bolivia. No obstante, los productores de la sierra peruana de quinoa están tan afectados como los productores bolivianos por la quinoa que se produce en la costa del Perú. Y ahí se produce, con tecnología mucho más eficiente y de manera extensiva, grandes cantidades de quinoa con rendimientos elevados a bajos precios. En una zona que no es la zona tradicional. Eso es el resultado de un trabajo de investigación, de desarrollo de tecnología y de extensión. El Instituto de Investigación Agrícola del Perú ha hecho un trabajo extraordinario en muchos sentidos de adaptación de la quinoa al ambiente de la costa. Y también en general, no solamente en la costa, otras zonas también. Hay áreas de valles en el Perú que tienen niveles de producción sumamente altos. Entonces, ahí hay conocimiento, tecnología, desarrollo, paciencia, inversión, etcétera, que no se ha dado mucho en nuestro contexto. Pero que podría dar, sí. Que podría, por supuesto, y que de hecho se está dando. Pero que es algo que está todavía en ciernes, porque los mercados son muy dinámicos y Perú ha respondido de manera muy ágil, digamos, a esa dinámica. Ha habido el año internacional de la quinoa. El presidente Evo Morales y la esposa del presidente Toledo han hecho una campaña mundial. Y entonces, la quinoa ha generado una expectativa importante. Esta ha sido aprovechada por los actores más dinámicos. Los productores bolivianos, los exportadores bolivianos, los responsables de la extensión y de la investigación agrícola en Bolivia, han ido en forma parsimoniosa, un poco lenta, conservadora. Y entonces el Perú ha tomado la costa peruana particularmente un liderazgo. Pero eso tiene un precio también. Porque efectivamente, como decía el noticioso, la nota informativa, es una quinoa que no tiene las mismas características. Si bien no es exacto afirmar que no tenga la misma capacidad nutricional, no tiene algunas cualidades que tiene la quinoa producida orgánicamente, la quinoa tradicional del altiplano boliviano, particularmente del área intersalar, que es la quinoa real. Pero tiene los 21 aminoácidos ácidos esenciales. Y el gran acierto, digamos, de la promoción, de la exportación del Perú, ha sido afirmar, no faltando a la verdad, a decir verdad, que la quinoa es quinoa. Nada de quinoa real o quinoa boliviano, quinoa es quinoa. Y la quinoa es quinoa, en el sentido de que tiene los 21 aminoácidos esenciales. Pero hay quinoas que, teniendo los 21 aminoácidos esenciales, tienen prolaminas, por ejemplo, contienen niveles altos de cadmio y de plomo, porque son producidas bajo ciertas condiciones que no son las tradicionales y que ya no tienen la calidad para aquellos que son más exigentes en su dieta y que necesitan mejor calidad, como, por ejemplo, la producción celiaca europea, particularmente de Alesa, que es un mercado que todavía Bolivia mantiene, pero es un mercado específico, que era un mercado de partida para poder extenderse a un mercado más amplio, pero que Bolivia no ha utilizado, digamos, para poder expandirse hacia otros mercados. ¿Y qué deberíamos hacer, César? Bueno, lo que deberíamos, es un poco pretencioso decir, digamos, lo que se debería hacer, pero lógicamente lo que tenemos es que tenemos una dinámica mucho más ágil. Lo que tenemos que hacer un poco es incorporar tecnología y conocimiento a la producción de quinoa, tanto a la parte productiva primaria como a la parte de transformación de beneficiado, que en gran medida se ha ido, el resumen Bolivia, de manera bastante interesante. El problema en este momento es la producción de suficiente quinoa orgánica de una manera que tenga un costo que sea competitivo en los mercados. El tema, digamos, de la producción orgánica boliviana todavía está siendo un elemento de valor especial, de valor intangible, pero se ha debilitado, porque también en la producción orgánica hay una necesidad de una constancia del control en la cadena de lo que se llama un poco el término, la custodia, digamos, la cadena de custodia de una línea orgánica, de una cadena productiva. Hay quinoa boliviana que ha sido desechada de los mercados porque se ha encontrado niveles elevados, por ejemplo, de cipermetrina, que es un insecticida que no es orgánico. Nuestro sistema de producción no permite un control muy preciso, digamos, de cada productor. Nos falta un productor que para evitar pérdidas aplica estos productos no apropiados para producción orgánica y, bueno, desvirtúa todo el trabajo de muchos otros que sí están trabajando en el mismo sistema, digamos, tradicional y que hace que Bolivia vaya perdiendo un poco ese mercado. El carácter orgánico particularmente es un tema muy sensible que necesita de un apoyo tecnológico y también el tema de poder producir de una mayor escala. La producción en la agricultura familiar, que es una cosa desde todo punto de vista destacable por la capacidad que ha tenido de sostener la vida de las comunidades a lo largo de siglos, tiene sus limitaciones. Y en el Perú, por ejemplo, no ha sido la manera de enfrentar, apoyar que esta producción, pequeña producción de pequeñas parcelas pueda competir en los mercados. Ellos han visto que eso no iba a ocurrir. Entonces han apostado por la agricultura en la costa, que como les decía, tiene sus pros y sus contras. Ahora, si me permite, al hilo de lo que comentaban con Jimmy acerca de la exportación de nuestra quinoa. En Europa importa mucho el concepto de denominación de origen. Si nosotros exportamos quinoa boliviana, quinoa real boliviana, ¿no cree usted que este es un valor agregado para un mercado tan extremadamente competitivo? Sin duda alguna. Son, como les decía, son mercados específicos, particulares, que no son demasiado grandes, porque son de todos más significativos, pueden absorber una cantidad importante que no, pero que sirven como punto de partida para poder entrar al mercado mayor. A estos mercados, sin embargo, también hay que entrar con una denominación de origen o con una marca regional que sea validada científicamente. En este momento, la denominación de origen que existe de la quinoa boliviana es una denominación de origen que no es reconocida por la Unión Europea. No. Es una denominación de origen que es reconocida en la zona andina, por una razón muy simple. La denominación de origen de un país es aceptada automáticamente en los otros países. Ningún país puede negarse a aceptar esa denominación de origen. Eso lo ha hecho el Senapi con los productores, etc. Por lo tanto, hay, digamos, una apertura de ese mercado. Es propiedad intelectual también, ¿no? Pero, dice el Nación de Propiedad Intelectual, pero cuando se ha intentado convalidar esa norma en el mercado europeo, pues no ha sido suficiente. Entonces, hay que trabajar en ese tema también, pero hay que evitar trabajar de una manera exclusiva en la quinoa real, porque, por varias razones, la quinoa real se puede producir en la región del Intersalar. Son áreas que están agotadas porque se ha producido de una manera inadecuada por mucho tiempo. En Lica, que es la zona donde se encontraba la quinoa de mayor calibre, digamos, en cuanto a tamaño, ha bajado significativamente. Se encuentra que no llega a haber un 30% en Lica, el año 2016, de quinoa que sobrepase los 2 milímetros. Entonces, todo eso, digamos, es una cosa que ya no tenemos tanto esa quinoa real. Y, además, la quinoa del altiplano central, la quinoa dulce, es una quinoa tan buena y tan orgánica y tan mejor que la de la costa peruana que la de la quinoa real. Y merece también ser respaldada a través de marcas regionales. Totalmente de acuerdo. Y gracias, César. Gracias.